Buenas, lo de Netflix con la gastronomía es todo un fenómeno. Después de Chef Table han ido apareciendo programas realmente interesantes. El último estreno, Sal, grasa, ácido y calor, de Samy Nosrat, es una versión de su libro con el mismo nombre y aun siendo un pelín superficial y con ese tono excesivamente risueño de los norteamericanos, tiene su punto de interés. Muy interesante la visita a México y como no, las recetas italianas como la focaccia que voy a versionar. Y como siempre utilizamos la Chef Élite de Kingwood. Ya sabéis que como siempre os dejo un enlace en la descripción por si os interesa y vamos ya al tema. En la serie las proporciones no salen así que es una versión. Y como veis en un bol ponemos el agua, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, la levadura de panadero, la malta. Esto podéis prescindir, simplemente hace que la miga quede un pelín mejor y la harina. Y vamos a amasar 10 minutos hasta que quede una masa lisa y suave al tacto. En ese momento nos enharinamos las manos. Y como siempre formamos una bola cerrando hacia adentro la masa. Y así vamos a dejar reposar 10 minutos para que la levadura de panadero empiece a actuar. Después añadimos la sal. Y volvemos a amasar 10 minutos más. Y repetimos la operación. Nos enharinamos las manos. Cerramos la masa doblando hacia adentro. Y como no quiero hacer demasiada focaccia, voy a hacer solo la mitad. Cortamos en dos. Cerramos la masa hacia adentro. Y cubrimos con un paño húmedo. Y lo vamos a dejar media horita. Pasado ese tiempo, cogemos una bandeja de horno. Y añadimos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Hay que ser muy generosos. Añadimos la masa y la extendemos con ayuda de las yemas de los dedos. Y muy importante, le damos una vuelta y repetimos el presionado con la yema de los dedos. Y con la capa de aceite y los orificios, cuando la masa crezca, permanecerán los pliegues. Y cuando lo metamos en el horno, la masa tendrá esas divisiones que darán ese resultado tan característico de la miga de la focaccia. En la imagen final veréis la parte posterior de la focaccia y veréis que esos pliegues forman huecos de aire que le dan esa textura tan peculiar. Y así vamos a dejar reposar otra vez cubierto con un paño húmedo otra media horita. Mientras vamos a mezclar un vaso de agua con una buena cucharada de sal. Es probable que con esta segunda fermentación las hendiduras que habéis hecho hayan desaparecido, así que hay que volverlas a hacer. Yo probablemente no dejé reposar tiempo suficiente y se conservaron. Y lo que vamos a hacer es rellenar esas hendiduras con la salmuera, es decir, la mezcla de agua y sal que hemos hecho. Y ahora vamos a dejar reposar 40 minutos. Y aquí yo lo cubro con el paño, pero es un error, porque si lo cubrís el paño va a absorber la salmuera y no se trata de eso. Así que sin cubrir, 40 minutos. Y pasado ese tiempo, tenemos el horno precalentado a 220 grados, con calor arriba y abajo. Metemos la focaccia y la vamos a dejar una media horita, hasta que esté bien tostada. Pasado ese tiempo, retiramos. Y todavía en caliente, vamos a untar bien con aceite. Y vamos a dar un toque sutil de hierbas, en este caso romero-limón. Y digo sutil porque normalmente, si queréis una focaccia más aromática, debéis mezclar las hierbas mientras hacéis la masa. Yo me conformo con darle un punto, poniéndolas por encima cuando todavía está caliente. Que como digo, le da un toque sutil y bien. Vamos ya a probar. Bueno, he desmoldado y he dejado reposar un poquito. 10 minutos, igual necesita un poco más. Pero vamos ya a probar. Bueno, a primera vista, muy esponjoso, muy aromático. Huele fuerte a aceite de oliva. Evidentemente también a tostado. Es crujiente. Es curioso cómo se separa, cómo se abre. Y vamos a probar. Bueno, evidentemente muy crujiente y esponjoso por dentro. Creo que igual le faltaría un pelín. No está crudo, pero todavía está un pelín húmedo. Igual más seco quedaría mejor. Tiene un punto de elasticidad, la corteza de fuera. Y luego es sabroso, es muy aromático. Y curiosamente no está salado. Mira que hemos puesto bastante sal en el agua de encima y tal. Y bueno, yo aquí evito comerme la hierba esta que es fresca. Que es simplemente para que dé un poquito de aroma. Porque mezclado en la masa me parece muy fuerte. Y así además estéticamente queda muy bien. Bueno, a ver si os animáis a probar y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!